No hay que tener veinte ni treinta para gustarse Si no hay que respirar para llamar contagiarse Hoy con tu mamá gemela puedes cruzarte Estoy enamorado, tengo que admitirlo, tengo que contarlo, no te voy a fingirlo Creo que me te ve con mi primer amor Estoy enamorado, tengo que admitirlo, tengo que contarlo, no te voy a fingirlo Creo que tú me toparé con mi primer amor Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Me caiga del cielo, mi primer amor Mi primer amor, mi primer amor Me caiga del cielo, mi primer amor Mi primer amor me cayó en el sky Yo no sé cómo explica lo compay Paso yendo a la pared y agitando el spray Pa' dedicarte a un cuerpo de niña bien, bien guay Baby, te eres la primera Linda como primavera Quiero darte un cariño Y aunque seamos niños Un niño tuyo me cambia la vida entera Baby, te eres la primera Linda como primavera Quiero darte un cariño Y aunque seamos niños Un niño tuyo me cambia la vida entera Estoy enamorado Tengo que admitirlo, tengo que contarlo, no te voy a fingirlo Creo que me toparé con mi primer amor Estoy enamorado Tengo que admitirlo, tengo que contarlo, no te voy a fingirlo Creo que me toparé con mi primer amor 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 Me cayó en el cielo Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Me cayó en el cielo Mi primer amor Y este es mi primer amor Alizante, aliada Y este es mi primer amor